Uno de los aspectos menos conocidos de la obra de Vallejo es precisamente sus piezas dramáticas, el teatro. Él estuvo siempre muy enterado y muy conocedor de todo lo que era la música, el cine y el teatro. Nos ha dejado cuatro obras teatrales completas y una obra que solamente está por partes y que la escribió en francés. Recién en el año 1916, él hace con admiración unos comentarios cuando se estrena la única obra de Haya de la Torre, cuyo título era Triunfa Vanidad, la única pieza teatral de este personaje político e intelectual. En el año 1923, se le conoce su primera crítica teatral y con la obra Mamparra. En 1930 aparece la primera obra de César Vallejo, hasta 1937 con la última de sus obras. Vamos antes de tratar sobre las piezas que él nos ha dejado, volver a recordarles que la primera crítica que hace, y muy severamente, es una pieza que se llamaba El pájaro azul. Pero, ¿cuáles son las características de estas pocas piezas de teatro de César Vallejo? Él, desgraciadamente, no logró avanzar más en este tipo de obras como lo hizo en la poesía tan magistralmente. Las características de la obra dramática de César Vallejo eran innovadoras. Primero tocaba temas sociales. En su primera obra, que era Lockout, aborda el drama de la desocupación como una secuela de la huelga. Y ahí hay un tema tajante y palpable de problemática social. Muestra también, a través de sus obras, los problemas políticos que se estaban viviendo, las refleja. Le gustaba mucho, por ejemplo, a él Chaplin. Le encantaba. Y le parecía un extraordinario creador. Su teatro también es revolucionario. Como dije ya, con una gran sensibilidad, no solamente social, sino estética. Era nuevo, un nuevo lenguaje. Tenía un lenguaje muy claro, muy revelador, dialéctico, con un sinónimo de cambio, de transformación, de evolución y con soluciones. Era definitivamente un teatro clasista, pues aborda la lucha social para llevar al público a la toma de conciencia de lo que se estaba viviendo. Un lenguaje muy claro, sumamente ético, porque muestra los cambios que pretendía revolucionarios desde una posición ética, dado la terrible injusticia que existía, sobre todo de clase social. Pero él tiene ciertas posiciones muy revolucionarias que no se usaban, que él recién las comenzó a esbozar. Por ejemplo, él pretendía que haya escenarios múltiples, simultáneos, como al estilo music hall, por ejemplo. En diferentes espacios que se diera la acción. Me hace acordar a esos circos de tres pistas, ¿no? Algo así parecido, no sé. También el actor no representaba a un solo personaje, representaba a la masa, el pueblo. La actuación era absolutamente directa, descarnada, muy simple, de un lenguaje muy simple, pero que reafirma los conceptos y que no deja la menor duda de lo que justamente quiere expresar. El teatro de Vallejo tiene su propia estética teatral y se puede decir que se adelantó a lo que sería el teatro postmoderno al plantear la parodia como un recurso teatral. Estas son las características simples y directas de lo que es el teatro de Vallejo. Bueno, enseguida les voy a nombrar las obras que él nos ha dejado muy interesantes, sobre todo una obra que en este momento, si se pusiera, es muy actual porque trata temas que hasta ahora no se han solucionado y que todo lo contrario se han agravado.